En este video te hablaremos sobre cómo poder arreglar este problema que estás viendo en el título Esto lo hacemos porque más adelante vamos a usar este servicio que es el FTP para próximas pruebas Así que te dejamos este video ¡Bienvenido seas a tu mundo y canal! ¡Operes WinLinux! Pues bien amigo, ahora te vas a preguntar ¿Qué es FTP? Claro, si eres nuevo por acá y no te asustes, es normal Así que ahora te contaré FTP es un protocolo de transferencia de archivos entre dos sistemas conectados a una red TCP Basados en cliente y servidor de manera que desde otro equipo podamos descargar o subir archivos Como cliente nosotros y servidor, pues vaya la redundancia, ya saben a dónde voy Así que para poder descargar archivos o poder subir archivos nos podríamos conectar a ese servidor FTP Ya sea con un usuario o anónimamente, depende de cómo esté configurado este FTP Sabemos que el servidor normalmente utiliza el puerto 20 y 21 Así que con esta información ya tienes una idea de lo que queremos hacer en pruebas futuras Así que seguiremos con este video para solucionar este problema Lo primero que vamos a hacer es descargar un servidor FTP Bueno, vamos a descargar aquí En este caso, pues Vas a seguir los mismos pasos No hay pierde Para descargarlo Vamos a esperar a que se nos descargue Después vamos a configurarlo Vamos a abrir Vamos a darle aquí Siguiente Siguiente Es importante ver el número de puerto Ya sabemos cuál es Y... bueno, termina Es muy sencillo, no tiene mucho chiste Bien, pues aquí lo único que nos queda Pues es darle conectar Le puedes poner una contraseña si tú quieres Pero yo en este caso no la voy a hacer Y si se fijan me sale este mensaje Que estamos bajo una NAT Y pues bueno, nos va a dar problemas Entonces lo que vamos a hacer es solucionar eso Para nosotros podamos conectar localmente Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver nuestra IP Y sabemos que es esta En unos momentos Te voy a hacer una prueba Voy a pasar aquí el video De cómo Me sale el error a la hora de quererme conectar Desde... En este caso para ROT OS Que está en la misma red Me quiero conectar al servidor Y me sale este error Que estás viendo en pantalla Así que Vamos a solucionarlo Con algunas configuraciones de Windows Para podernos conectar Para poder hacer nuestras pruebas localmente Bueno, pues ahora vamos a hacer unas reglas En nuestro firewall Vamos a copiar esto Que nos va a hacer de ayuda Que es el puerto que va a usar el FTP Y bueno, vamos a abrir aquí Y vamos a poner nueva regla La primera regla Va a ser la siguiente Vamos a ponerla en puerto Vamos siguiente Aquí le dejamos como está Ponemos el puerto Que vemos copiado Siguiente 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 Vamos a darle aquí Aquí le vamos a poner Este, el 21 Siguiente 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 Y bueno El nombre que tú quieras Yo en este caso lo voy a poner así Ahora ya sabemos que ya está Ahora te voy a mostrar Como si nos podemos conectar Y como aquí Nos va a aparecer Antes de eso Vamos a hacer un usuario Vamos a ponerle este nombre Vamos a ponerle una contraseña En este caso lo vamos a poner De 1 al 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 De como prueba Y le vamos a decir Que nada más se pueda mover En un solo directorio Que va a ser una carpeta Que ya tenemos en el escritorio Vamos a darle aquí en agregar Y vamos a escoger Esta carpeta Solo va a poder entrar en esa En esa carpeta Yo tengo un archivo Para que sepan que sí Pues si estamos dentro Del FTP Bueno, está configurado Y ahora Vamos a conectarnos Y van a ver como aquí Aparece cuando nos conectamos Si se fijan Aquí tenemos el archivo Que precisamente Es el que tenemos En la misma carpeta Así que ya nos pudimos conectar Y pues por ahora Creo que va a ser efectivo Para poder hacer Nuestras pruebas Aquí está el archivo Y pues bueno Este video lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que aquellos Que tengan este problema Pues lo puedan solucionar Y bueno Acuérdense que vamos A seguir subiendo videos Estos videos Pues son parte De lo que necesitamos Para hacer nuestras pruebas Por eso es que Los subimos Y pues muchas gracias Por estar aquí Por favor Regalarnos un like Ya que nos ayudas A que esto crezca Y bueno Pues Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Unete a nuestras comunidades Youtube Blog web Página de Facebook Grupo de Facebook Y Telegram Las puedes encontrar En el banner del canal Y Telegram Trabajure Y Telegram Yичet YNI